No supe escribir tu canción, el viento talló, mi amor. La noche dejó de invitar a encontrar lo que prometió. No son atardeceres del mar, son canciones que mojan contar. Ahogado te salvo en mi mente, recuerdos que engañan, solo lo que dura un año. No son atardeceres del mar. amarga, opaca el color de mi voz, no me espera una caída fatal en busca de tesoros que no quiero guardar, entrego la ciencia a la suerte y esta me engaña, pero por última vez. Voy a tu encuentro, te ruego que me dejes sin aliento Voy a tu encuentro, te ruego que me dejes sin aliento Voy a tu encuentro, te ruego que me dejes sin aliento Voy a tu encuentro, te ruego que me dejes sin aliento Voy a tu encuentro, te ruego que me dejes sin aliento Maravilloso, que maravilloso, que increíble, divino No me imaginaba que eras la Lelouch Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush No me importa nada en cuestión de amor Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor El avión ya despegó El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para... Que eras la Lelouch Tu beso en el vidrio Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush No me importa nada en cuestión de amor No me importa nada en cuestión de amor No me importa nada en cuestión de amor Todo lo que encuentro me siento algo mejor El avión ya despegó El avión ya despegó El avión ya despegó Tu beso en el vidrio El avión ya despegó Te beso en el vidrio Te beso en el vidrio Maravilloso Me hiciste caer, pequeño y infernal Si debo arruinar mi vida, por solo tenerte acá, lo haré, lo haré Me hiciste caer, pequeño y infernal No me hables así, no me dejes tocarte más No pienses que yo, soy causa de tu mal Si debo arruinar mi vida, por solo tenerte acá, lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Tan solo un momento Tan solo mirar de acá Me alcanza que estés contigo Me alcanza tu brazo sobre mí Tan solo un momento Tan solo mirar de acá No me alcanza que estés contigo Me alcanza tu brazo sobre mí No pienses que yo, soy causa de tu mal Si debo arruinar mi vida, por solo tenerte acá, lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Me alcanza que estés conmigo, me alcanza tu brazo sobre mí. Tan solo me estoy, tan solo olvidarte acá, me alcanza que estés conmigo, me alcanza tu brazo sobre mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!